¡Hola a todos bichejos! ¿Qué tal estáis? Soy la Gata de Gana, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tenemos este DIY pensado para cobayas, pero lo podéis adaptar a conejos, a cobayas, también puede servir para erizos, no sé, para un montón de animales adaptando el tamaño y hay un montón de bichitos que les gustará. Aquí tenéis a Misaki disfrutando del túnel, porque vamos a hacer este túnel que tiene una, dos y tres entradas, súper fácil, con palitos que podéis encontrar en los bazares, súper súper barato, y que a las cobayas, a los conejos, a los erizos, al animal, que lo uséis, ya verás que les va a gustar, porque este tipo de casitas les gusta un montón. Así que si queréis ver cómo se hace, pues quedaros a ver el vídeo. Lo primero que vamos a necesitar es un montón de palitos de estos, y vaña por aquí rastregándose, de manualidades. De estos los podéis encontrar en sitios de manualidades, en bazares chinos y sitios así, que vienen en como en pack de varios. Y si no he hecho mal los cálculos, vamos a usar todos estos que son 152. Bueno, ya lo está contando, ahí lo veis. Y bueno, estos todos los he aprovechado de antiguas DIY que habíamos hecho para las cobayas, los que habían quedado en buen estado, pues lo que he hecho es reciclarlo. Así que todo esto va a ser reutilizado. Y para pegarlo vamos a utilizar una pistola de silicona caliente, o en su defecto podéis utilizar otro pegamento, el que queráis, porque no va a llegar a las cobayas. Bueno, Bania se lo está comiendo ya. Bania, no, no te lo comas. Así que si preferís utilizar cola blanca de madera también va a estar perfecto. Vamos a coger un folio o lo que queráis, simplemente por salvaguardar la superficie donde estáis trabajando. Y vamos a poner 10 palitos así, uno al lado del otro. Con otro palito, pues nos podemos ayudar para que esté todo perfectamente recto. Así. Y ahora cogemos y vamos a pegarlos todos así, en horizontal. Podemos echar tres líneas. Con la puntita podemos chafar un poquito, sobre todo en las uniones, ¿vale? Para que tenga un poquito más de superficie la silicona y se pegue un poco mejor. Por reforzar un poco yo os recomiendo que también en la unión del primero y el segundo, ¿vale? Los primeros y segundos también pongamos. ¿Por qué? Porque si no este sí queda bastante en deble, ¿vale? Estos sí que quedan más sujetitos, pero este la verdad es que no tanto. Entonces, así lo hacemos que sea un poquito más fuerte. Entonces, simplemente pondríamos silicona justo en la unión de ambos palitos. Pero ya os digo, es opcional, pero sí muy, muy recomendable, ¿vale? Para, sobre todo, para que la estructura sea un poco más fuerte y os aguante bastante tiempo. Y ahora dejamos secar. Seco, que tarda nada, unos segundos. Este es el resultado, ¿vale? Por aquí se ve feito, pero por aquí ya veis que queda mucho más bonito, ¿vale? Esto es normal que quede así un poco flexible, pero ya veréis que luego va a quedar rígido. Pues hacemos 8 paneles exactamente iguales que estos de 10 palitos. Bueno, pues así os quedará una vez que hayáis hecho 8 láminas de 10 palitos cada una, ¿lo veis? Ahora vamos a hacer dos con 8 palos y los pegamos igual. Siempre vamos a utilizar la misma técnica, ¿vale? Podéis poner más puntos de silicona, si lo queréis más. fuerte. También lo que podéis hacer, sobre todo si no utilizáis silicona, que para silicona se queda bastante fuerte, es poner algún palito cruzado, ¿vale? Yo no lo voy a hacer porque no tengo más palitos tampoco, pero sería una opción si utilizáis un pegamento y no os está quedando lo suficientemente estable, pues podéis utilizar un palito cruzado. Y este es el resultado, dos platas de 8 palitos. Ahora vamos a hacer un panel de solamente 5. De estos vamos a hacer 4 iguales. Y esto lo podríais hacer más largo, ¿vale? Yo lo voy a hacer así cortito, pero vosotros un poco a lección, ¿vale? Lo podéis hacer un poquito más largo y quedará también muy bien. Así quedarían 4 plaquitas de 5 palitos. Bueno, con esto ya tenemos todas las paredes del túnel de 3 puertas, ¿vale? Aquí como veis. Ahora lo único que hay que hacer es colocarlas. Veréis, el motivo por el que hemos hecho tantas placas es por seguridad de las cobayas o de los conejos o bueno, del roedor o lago morfo que vaya a vivir en esta casita. Para evitar que se coman esta silicona, pues hemos hecho una pared doble. Con esto la silicona va a quedar completamente oculta. Esto ya sabéis que es un método que inventé para otros días de agua y que hicimos pasados para evitar el problema de la silicona y la verdad es que da un resultado buenísimo. Es verdad que gastamos muchos más palitos, pero merece la pena por seguridad porque dentro de la cuevecita van a tener estos palitos y por fuera también y no van a tener acceso a la silicona. Entonces lo primero que vamos a hacer es colocar dos placas de 10 y en el centro una de 8. Las alineamos bien y las pegamos. Sí, este es muy importante que vaya de arriba abajo bien pegado o podemos cruzar alguna bandita también. Bueno, así es como queda, ¿vale? Una vez pegado, ahí lo veis. Y vamos a hacer otro exactamente igual. Una placa de 10, una placa de 8 y una placa de 10. El resultado es este, dos placas de 28 o palitos que, a ver, si alguno queréis hacer directamente dos planchas de 28 también está bien, ¿vale? Para mí era mucho más sencillo tanto para explicarlo como para hacerlo, hacerlo así, haciéndolo por placas que eran iguales e ir montándolas. Pero si queréis hacerlo así directamente también podéis, ¿eh? Y ahora lo que vamos a hacer es pegar una frente a la otra, ¿vale? Para tener una pared, la pared larga, completamente unida. Para eso vamos a ir poniendo puntos grandes de silicona en varias partes, por donde queráis. Muy importante, en las esquinas, en los centros. Si vais a usar silicona caliente, como sabéis que se seca bastante rápido, pues yo os recomiendo que pongáis unos cuantos puntitos y peguéis para que no se sequen los primeros. Entonces, por ejemplo, yo pongo así 6 puntos y pongo ya la plancha encima. Así no se me seca la silicona. Apretamos un poco para que se pegue. Nos aseguramos de que esté más o menos recto, ¿vale? Y ahora como veis, si levantamos, pues por ahí está pegado, entonces podemos continuar por aquí. Yo creo que es mejor porque así no se seca y os da tiempo de hacerlo mejor. ¿Veis? Hacéis 4, 6 puntitos... Hacedlos bastante anchos porque si lo hacéis muy finitos, como ya había tiras previas, pues posiblemente no se pegue. Pues este es el resultado de la pared trasera. Ahora vamos con la pared delantera. Bueno, ahora cogemos las otras 4 plaquitas que nos han quedado de 10 palitos y lo que vamos a hacer es unirlas entre sí. Es decir, esta va a ir aquí y esta va a ir aquí, ¿vale? Haciendo con esto dos paredes seguras. Igual, con este con que pongamos 4 puntos grandes será suficiente. Bueno, aquí quedarían así las dos paredes. Y ahora vamos a pegar las últimas 4 plaquitas, las de 5 palitos, que esta es la que os digo que también podéis hacerlas un poquito más anchas si queréis. Con estas hacemos lo mismo, ¿vale? La pegamos entre sí y con esta lo que vamos a formar es dos paredes chiquititas para hacer una entrada. Y el resultado es este. Bueno, ahora lo que hacemos es coger una de las paredes de 10 y una de las de 5 y vamos a hacer una L. Entonces vamos a echar silicona por esta rendija y vamos a apoyar así, ¿vale? En el lateral, digamos ocupando medio palito. Apretamos ahí un rato asegurándonos de que está en 90 grados, ¿vale? Se hace una esquina. Bueno, aquí estáis viendo cómo quedaría y vamos a hacer lo mismo con esta, solo que está poniéndola en esta esquina para formar una puerta. Bueno, ahora vamos a montar el tejado, ¿vale? Ya están las paredes, que son estas que estáis viendo. Y, bueno, he puesto aquí para, por si os sirve de ir a vosotros también apoyar la pared grande y lo que vamos a hacer es poner el tejadito entre esta pared larga y una de las que hacen L. En este momento cogemos los palitos que están sueltos y los vamos a ir poniendo. Entonces calculamos la distancia necesaria y también que esté alineado, ¿vale? Que empiece así, alineado. Podéis dejarle un poquito de saliente si queréis o ponerlo justo al ras, como vosotros queráis. Entonces echamos un poco de silicona por aquí, arriba en la punta. Al principio hay que tener cuidado porque estarán súper inestables las plataformas y va a costar ponerlo. También si queréis lo que podéis hacer es emplear el mismo sistema que hemos hecho antes, de hacer una sola plaquita y pegarla arriba. Es verdad que va a ser menos trabajoso, pero yo el techo prefiero ponerlo uno a uno para que se pegue bien en las esquinitas, porque si lo pones toda la base va a ser más difícil prestarles atención y tener en cuenta que es el punto de unión entre las dos paredes, ¿no? Que necesitamos que quede como muy bien sujeto. Pues nada, vamos haciendo así con todos. Aseguraros también de que los estáis poniendo juntitos, ¿vale? Luego por debajo les vamos a poner un refuerzo, pero bueno, de primeras que estén juntitos, porque si no va a quedar el tejado un poco regulero, ¿eh? Bueno, cuando hemos cubierto todo esto, veréis que llegáis a esta parte y diréis, ¿ahora qué hago? Ponemos la otra L aquí y lo que vamos a hacer es empezar a poner estos palitos de aquí, lo ponemos a la medida y ponemos estos palitos de aquí. Bueno, una vez tengamos el tejado, está parecido una fortaleza, ¿verdad? Esto. Lo que vamos a hacer es empezar a poner estos de aquí. ¿Por qué hemos puesto estos de aquí primero? Para poder apoyar estos palitos aquí. Entonces hacemos lo mismo, ponemos silicón aquí y un poquito en este palo y vamos poniendo encima de esto y después continuamos todo hasta el final. Bueno, pues mucho raro después, una vez hayáis puesto todo el tejado, os va a quedar algo así, ¿vale? Estaría prácticamente terminado, pero vamos a hacer todavía dos cosas. Una es reforzar el techo y la otra poner aquí unos palitos decorativos. Darle la vuelta para reforzar un poquito todo este techo y que no se caigan, porque si no seguramente se despeguen pronto estas láminas. Entonces lo que haremos es ponerlo así boca abajo y ponerle unas tiras de silicona por aquí. Otra opción es poner otros palitos pues así cruzados. Si tenéis conejos, pues esto no es recomendable porque los conejos si posiblemente hagan por comer solo. Las cobayas se comen más si les pilla muy a mano. Entonces en el techo, en mi experiencia no se lo comen, pero bueno, si es muy de comerse las siliconas, pues mejor no lo hagáis. Si acaso reforzar por aquí los bordecitos y le ponéis algún palito así cruzado que haga de refuerzo y ya está. Y por último vamos a poner unos palitos decorativos que es opcional, pero yo creo que queda bastante mejor si ponemos un palito en las tres puertas de este modo. ¿Veis? Así queda todo como un poco más limpio. Pero bueno, es opcional, si no queréis no tenéis por qué ponerlo. Pues este sería el resultado del túnel. Aquí lo veis. Como veis queda muy sólido. La verdad, si lo habéis hecho bien queda súper sólido. Mirad, lo podéis coger por una punta que no se cae. En fin, estructuralmente se mantiene súper bien. Si se suben aquí esto es súper fuerte. Esto aguanta un montón de peso. A las cobayas, pues ya veis a Yamisa Quintat, les ha gustado un montón. Ya ha pasado el test después de varios días de ellas usando el túnel. Y bueno, es una manera súper barata de hacer algo que les va a encantar a los animales. Esto va a estimular su instinto natural de esconderse y de ir por pasillitos y tal. Y nada, si lo hacéis no olvidéis mencionarme en las redes sociales y poner el hashtag DIYLAGATAVEGANA para que todos veamos cómo os ha quedado el vuestro, si lo habéis versionado, porque esto, pues os podéis imaginar que podéis hacerle diferentes entradas, lo podéis hacer más grande si queréis, sin problema ninguno. Y nada, si os ha gustado no olvidéis darle a me gusta, no olvidéis suscribirte si no lo estás, comparte este vídeo con tus amigos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!